Tu cabías en mi mano cuando yo te vi nacer Pero tu ya me tenías en tus dedos sin saber Y con tus primeros pasos aprendiendo a caminar Te mostrabas el camino para ser mejor papá No sé quién en realidad es el maestro y el alumno Porque sin darte cuenta me enseñaste a ver el mundo Cuando todo alrededor parece vano y tan absurdo Tu inocencia me ha mostrado lo profundo Yo quiero ser aquel lugar Donde con tus propias alas quieras emprender el vuelo Quiero ser aquel lugar Donde encuentres siempre calma y un refugio en el invierno Quiero ser y quiero estar Para juntos caminar Porque Dios me permitió ser tu papá Cada vez que te caías y lo volvías a intentar Tú también me levantabas para cada día luchar Ahogado en mis problemas Me dijiste ven papá Me pintemos las estrellas y volvemos sobre el mar No sé quién en realidad es el maestro y el alumno Porque sin darte cuenta me enseñaste a ver el mundo Cuando todo alrededor parece vano y tan absurdo Tu inocencia me ha mostrado lo profundo Yo quiero ser aquel lugar Yo quiero ser aquel lugar Yo quiero ser tu papá Porque Dios me permitió ser tu papá Tu papá Tu papá Y para mí es el mejor regalo de la vida el que Dios me haya elegido como papá de ellos. Porque sé que estoy llamado a darles identidad, seguridad, cuidado, cultivar su corazón. Y hasta donde yo llegue, de ahí quiero que ellos sigan adelante.